Sicuris América Unida es una comunidad de Sicuris integrada por mujeres y hombres de diversas edades de la provincia de Buenos Aires, Argentina. La comunidad lleva adelante un taller de Sicuris para principiantes. Y además se reúnen a ensayar en el municipio de General Rodríguez desde el año 2013. Y en la actualidad continúan esta tarea de difundir la música Sicuri. Música de los pueblos de nuestra América Y con ella la cosmovisión de los pueblos originarios basada principalmente en el respeto a la Pachamama. Buscando el equilibrio y armonía de la vida colectiva y comunitaria. Hacia el buen vivir de nuestros pueblos. ¡Yayayayayayayayay! Hacia el buen vivir de nuestros pueblos. Hacia el buen vivir de nuestros pueblos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.